Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Ed y esto es English with Ed. Hoy quiero hablar sobre algunos errores comunes cometidos por hispanohablantes nativos que están aprendiendo inglés. No digas, I have a doubt. Deberías decir, I have a question. Sé que la frase en español es tengo una duda, pero en este caso, la traducción literal suena muy rara. Usamos la palabra doubt en referencia a una persona, a una situación, no cuando buscamos aclaraciones sobre algo. Se puede usar como verbo o sustantivo y aquí están algunos ejemplos. I doubt he's telling the truth. Ana doubts his story about what happened. I have my doubts about whether he's telling the truth. I doubt it's going to rain tomorrow. En este momento. Este es otro caso en el cual suena raro usar la traducción literal. La mayoría de las veces, no decimos in this moment. Es mucho más común decir right now. Por lo tanto, cuando digas en este momento en español, usa right now cuando digas o escribas la frase en inglés. Otro error común. Thanks you con s es incorrecto en inglés. Puedes decir thanks o thank you sin s. No uses la forma infinitiva del verbo con el for. La forma infinitiva solo se usa con el tú y el for se usa con la forma que termina en ing. A veces puedes usar el tú con la forma que termina en ing también, pero es menos común. Lo importante es recordar que no deberías usar el for con la forma infinitiva. Ese es un error muy común. Si quieres más información sobre cómo usar el tú y el for, he hecho otro video sobre ese tema y voy a poner un link al final de este video. Otro error común es olvidarse de usar el verbo to be o la palabra it. La frase I going to the gym es incorrecta. Tienes que decir o I am going to the gym o I'm going to the gym. La última frase utiliza la contracción de I am. La frase is raining today es incorrecta. Tienes que decir o it is raining today o it's raining today. La última frase utiliza la contracción de it is. Si te gusta este video, por favor dale like y también suscríbete y dale click en la campanita para que te avise cuando publique nuevos videos y así no te pierdas ninguna de estas lecciones. Muchas gracias, chao.